¿Cómo funciona el capitalismo? Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la cuarta y última charla del ciclo ¿Cómo funciona el capitalismo? Para los que la vinieron siguiendo, más o menos saben de qué se trata la de hoy. Para los que no estuvieron en alguna de las anteriores, hoy, mientras esperamos unos minutos más, cuento cuál fue el recorrido que hicimos. Comenzamos con qué es una sociedad, una forma de reproducción de la vida, una organización material para la reproducción de la vida. Luego, en la segunda charla hablamos de qué es un país o cómo se construye un país, haciendo sobre todo hincapié en cómo se construyó el nuestro. En la tercera estuvimos viendo un poco del funcionamiento de la economía capitalista y del Estado que garantiza y permite y que no permite a esa economía capitalista. Habíamos hecho hincapié en esa tercera charla sobre la función secundaria del Estado frente al capital que no puede, frente al mercado sobre todo, que no puede violentar la lógica de la irracionalidad y la acumulación y la competencia que rige el mercado capitalista y que está dentro de él. En un sentido está por arriba garantizando su existencia y en otro sentido el Estado está dentro del mercado, está sometido a esas reglas. Vamos a continuar desde ese... Vamos a comenzar ahora la última... De estas charlas vamos a comenzar desde el punto donde dejamos la última charla. El hecho de que el Estado está dentro del mercado ha sido cruel y preocupantemente demostrado en los últimos días en todo el mundo ya que cada vez que los distintos Estados han intentado abordar con diferentes estrategias cada una propia de su propia burguesía el tema del coronavirus se han encontrado con que su rol como Estado muy, muy claramente está sujetado a las condiciones del mercado. Pero no solamente en el caso de un país como el nuestro, sino en el caso del país más importante y más potente y con más riqueza y con más poder para sus capitalistas que es Estados Unidos toda esta semana ha habido una serie de disputas, de peleas y sobre todo de quejas porque la existencia de los recursos para enfrentar la epidemia depende de condiciones de mercado que además están siendo desfavorables a los propios gobernadores y sobre todo los gobernadores que están desatendidos según dicen ellos del gobierno central y por lo tanto tienen que ir a comprar los recursos al precio que los ofertantes consiguieran que es el precio de mercado o sea el precio que fija la oferta y la demanda. Ni aún en esta epidemia en este momento crítico se ha logrado el Estado imponerle al mercado sus condiciones y aún teniendo una ley el Estado Yankee una ley que le permitiría imponerle una reconversión a los industriales algo que no usa desde la guerra de Corea lo está negociando con ellos porque las consecuencias de imponerle desde el Estado condiciones al mercado retornan como exigencias del mercado al Estado nosotros vivimos algo parecido en esa en Argentina en este pequeño diálogo que tuvo el presidente peronista con Techín o sea lo primero que le dijo que fue casi una confesión una confesión de su situación frente a la burguesía esta vez colabora con lo cual el gobierno está reconociendo que la burguesía no colabora ni participa nunca de ningún esfuerzo esta vez colabora hermano que fue respondido por el CEO de Techín en el área de construcción con la siguiente planteo no hagan un planteo moral hagan una ley Techín le subió la apuesta diciéndole no Fernández no juegues para la tribuna si somos unos miserables y consideras que está mal hace una ley ¿por qué lo desafían así? porque dentro del capitalismo una ley que impidiera despedir también tiene problemas graves el mercado lo cobra de otra manera entonces el presidente burgués le reclama al mercado burgués que trate de entender la situación y los burgueses le dicen no nosotros estamos acá para ganar dinero y si hay que hacer un esfuerzo que lo hagan otros entonces una situación extrema muestra que no es excepcional ni marginal ni neoliberal que el mercado le dicte sus condiciones al que el Estado le dicte condiciones al que el mercado le dicte condiciones al Estado sino algo absolutamente lógico en todas las situaciones pero también la pandemia ha demostrado que cada Estado tal como nosotros desarrollamos en la segunda charla que cada Estado es manejado de manera absolutamente soberana por su burguesía los distintos Estados soberanamente han encarado un problema de estas características con soluciones de distinto tipo y esas soluciones han golpeado en muchos casos a los capitales ajenos extranjeros los que podrían ser dominantes a nivel mundial pero que no pudieron obligar al Estado a tenerlos en primer lugar y las distintas formas de encarar el problema demostraron que cada burguesía nacional desde su Estado manejó esta situación tratando de sacar el mejor partido posible el mejor partido burguesa el mejor partido para los capitalistas perjudicando ampliamente a las masas pero tratando de mantener en las mejores condiciones posibles su economía todo lo que lo que tiene de criminal la forma en que se enfrenta esta epidemia está en relación con el tiempo con el tiempo perdido un contagio es algo que se da en el tiempo y su vector fundamental es cantidad de personas pero en tiempo y no se puede negar la pérdida infinita de tiempo que cada Estado tomó hasta abocarse a soluciones concretas para la situación vamos a dejar acá la pandemia y volver al Estado que es el tema que nos interesa habíamos visto que el rol del Estado desde el punto de vista económico era garantizar la existencia del mercado participar en el sometido a sus leyes cuando tiene empresas o como actor económico y que también emitía el equivalente con el cual se realizan las transacciones y con el cual ese Estado mide su productividad en el mercado de divisas con los otros Estados y intercambia bienes en el mercado mundial hoy vamos a ver más el Estado como institución las instituciones estatales en nuestra sociedad son de tal complejidad que el Estado aún sin estar dimensionado en extremo para paliar la desocupación ni para tener empleados por ejemplo en las provincias aparatos estatales sobredimensionados porque no hay empleo productivo y si no esas provincias estallarían de todas maneras un Estado moderno necesita de cantidad de funciones complejas y múltiples desarrolladas en cantidades de miles y miles y miles por ejemplo solamente la la educación abarca una cantidad de centenares de miles en cada uno de los estratos y en distintas provincias y en distintos niveles pero la educación estatal no se podría realizar si no es con una cantidad importante de trabajadores realizándola lo mismo sucede con cada una de las funciones que el Estado tiene que realizar pero en la envergadura de los Estados modernos esto ya no puede ser realizado de ninguna manera por la clase dirigente esto es una cuestión importante el Estado burgués es un Estado que responde en todas sus condiciones en todos sus objetivos en todas sus formas a los intereses de la burguesía pero tiene que hacerlo funcionar la clase opuesta el Estado el Estado burgués está poblado de trabajadores de la salud porque tiene que brindar salud a los que no aportan el negocio de la salud tiene que educar y tiene que educar en dos sentidos tiene que ofrecer una cantidad de conocimiento para la vida productiva pero también tiene que ofrecer una forma de interpretación de la vida acorde con la vida burguesa patriotismo nacionalismo individualismo competencia toda una serie de cosas que la escuela está encargada de hacer ver como naturales pero que requieren un trabajo para que esto llegue a la cabeza de miles y millones de personas el Estado necesita desposeídos trabajadores asalariados que por ejemplo fabriquen las armas que el Estado tiene a veces las más complejas las compra pero otras las fabrica y eso lo fabrican asalariados y los órganos represivos del Estado también están formados por asalariados por desposeídos porque sería imposible en un Estado moderno tener una burguesía en número en cantidad y en disposición para ocupar todos estos lugares estatales por lo tanto el Estado está poblado de extremo a extremo de asalariados que cumplen las funciones necesarias para la reproducción del Estado burgués pero que tienen en sí mismo una contradicción que no se puede resolver el Estado no les puede pagar bien por eso también es importante el trayecto que ha ido y donde no ocurre esto la implicancia que tiene de todo ideal romántico de los cargos honoríficos del trabajo ad honorem este es una el trabajo de honorem solo puede ser realizado por quien tiene otro medio de vida o sea nunca por un trabajador las instituciones que reclaman como condición el que no sea remunerado los cargos directivos o que los directivos sean ad honorem está diciendo claramente que no quiere abrirle ninguna puerta a los trabajadores en esas en esos lugares que solamente alguien que pudiera estar haciendo una función y viviendo del trabajo ajeno puede ser directivo entonces el Estado tiene que retribuir infinita cantidad de trabajos el propio Estado de funciones esto en principio no causa un problema ideológico porque el Estado se encarga desde la escuela y de todas las formas de reproducción de su pensamiento que están en todos lados de hacerse ver como eso que es de todos así que quien trabaja para el Estado tiende a creer que trabaja para todos esto no es así de ninguna manera quien trabaja para el Estado trabaja para cubrir una función que el Estado burgués le ha asignado que aún siendo la de cubrir la salud de los más desposeídos no es para todos porque reproduce la idea la organización y funcionamiento de una salud privada anárquica y racional compensada con una salud para pobres es obvio que en cada momento la inexistencia de esta función estatal es peor que su existencia en un punto si no queda nada nadie se atendería pero eso no significa que una salud pública sea una salud obrera una salud de clase una salud clasista la salud que el Estado burgués brinda a las capas más desprotegidas para preservar precisamente gracias a que el Estado se ocupa de esto el negocio de la salud lucrativa para los sectores que tienen capacidad adquisitiva o que directamente son burgueses objetivamente todos los trabajadores del Estado son asalariados aún sin producir directamente para el mercado producen y reproducen las condiciones para la existencia del mercado y para la realización de la plusvalía en el mercado todos son asalariados eso significa que se piensen como asalariados en la sociedad burguesa esto es imposible hasta que estemos a las puertas o después de una revolución la condición de existencia de la sociedad burguesa es que todos pensemos que lo que es una guerra de clases es un un conglomerado unido por la nacionalidad o por la patria o por algún elemento que borronee esta diferencia y este tironeo por la pluralidad nadie que trabaja en el estado además se lo puede considerar como alguien que ha elegido esto por su vocación esto no no significa que en la elección de una de una tarea de una profesión de un oficio y en desempeñarlo en el estado no haya una elección lo que significa es que como todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora en la vida dentro de la burguesía de la sociedad burguesa nosotros nos vemos obligados a actuar en primera instancia en defensa de nuestra subsistencia la sociedad funciona por este empuje a sobrevivir el hecho de que tenemos que ir a buscar un trabajo dificulta mucho pensar que esto es una elección libre y soberana a medida que tenemos mejores situaciones de partida tenemos mayor margen para desechar alguna situación y elegir otra pero en términos genéricos los trabajadores no elegimos de que trabajamos sino que trabajamos de lo que podemos ¿por qué no elegimos? porque no podemos esperar a trabajar en condiciones de realmente elegir sino que tenemos que tomar rápidamente el empleo disponible para luego desarrollar nuestra propia vida podemos ir mejorando nuestro trabajo podemos ir eligiendo eso es natural y lógico pero aún estos avances en nuestra vida individual no permiten inferir que la gente elige estar ahí trabajadores no elegimos estar donde estamos estamos donde podemos tratando de mejorar nuestro estatus cotidianamente a veces lo podemos hacer a veces no pero nunca con una elección por la cual nos pueden endilgar que nos hagamos cargo de haber elegido esta profesión para dar el ejemplo más inmediato y que está en disputa en este momento los médicos de la salud pública no eligieron estar en la primera línea frente a una epidemia contagiosa los médicos eligieron como mucho hacer la carrera de medicina luego las condiciones el tipo de trabajo la forma todo esto que es la realidad de la vida laboral no ha sido elegido sino que ha sido impuesto desde afuera frente a no poder reproducir la vida se acepta pero aceptar no es elegir para un estado conformado por masas multitudinarias de trabajadores su fortaleza tiene un flanco débil muy importante como habíamos visto en la tercera charla si la burguesía se ve obligada a recuperar el decrecimiento de la tasa de ganancia o en el caso de Argentina a apretar constantemente a los trabajadores para obtener los márgenes de ganancia que su propia falta de competitividad le niega si la burguesía no tiene margen desde el punto de vista burgués significa que tampoco hay margen para pagar bien a su aparato estatal su aparato estatal tiene el mismo flanco débil que el conjunto de la sociedad que es las condiciones de reproducción de la propia vida el flanco débil del capitalismo no es la estrechez de sus ideas la incoherencia de su pensamiento o el absurdo de sus planteos esto es muy relativo de hecho las ideas liberales tienen cierta consistencia interna no habría por qué encontrarse con que son imposibles el núcleo de lo imposible para el capitalismo es cómo sostener estas ideas si la vida material de las personas que están en su interior decrece y decrece si se hace insostenible el punto débil es que el mismo aparato creado para reproducir la sociedad está formado por masas multitudinarias de asalariados que también ven empeorar su vida esta contradicción de tener una herramienta sometida a las mismas condiciones que esa herramienta debería ayudar a someter al resto de la sociedad no es una no es más que una noticia alentadora para los revolucionarios no habría nada peor que la noticia de que el aparato estatal es sólido bien pago bien formado por eso significaría que estamos frente a un aparato inconmensurablemente sólido todo lo contrario nuestra única chance de que esta sociedad termine con su racionalidad es que tiene dentro de si no solamente en términos generales a la clase que lo puede combatir sino que lo tiene adentro del propio aparato dedicado a sostener esta sociedad de allí se deriva un hecho polémico que nosotros sostenemos en nuestro programa que es sostener la sindicalización de todos los asalariados del estado incluida la policía ¿por qué razón? porque un aparato destinado a la opresión del resto de la sociedad de la sociedad oprimida explotada un aparato de este tipo requiere de verticalidad y la absoluta falta de fisuras que es lo que lo hace eficaz cualquier elemento que incorpore ayude a grande las fisuras internas de los integrantes de ese aparato con su plan a mayor es una buena noticia y por lo tanto la sindicalización policial que no aportaría nada a la eficacia represiva pero traería un problema nuevo es para nosotros una posibilidad alentar el punto polémico de este planteo es cómo se puede hacer o creer que se puede hacer una revolución con represores bien nosotros somos muy respetuosos y tomamos mucho de la tradición marxista y reivindicamos plenamente la revolución rusa de 1917 esta revolución fue realizada por consejos de obreros soldados y campesinos los soldados esos que en el lapso del año 17 hicieron la revolución habían estado desde el año 14 hasta el año 17 gran parte de ellos campesinos no eran obreros y muchos obreros en las trincheras de la guerra matando obreros alemanes la clase obrera más avanzada en la conciencia de Europa en ese momento y las razones por las que en parte se incorporaron la rebelión fue porque el suministro de armas de pertrechos y de condiciones había decaído ampliamente o sea se rebelan por la imposibilidad de seguir asesinando obreros alemanes en el frente obreros campesinos que habían sido llamados filas más o menos en las mismas condiciones de libertad que cualquier persona asume su trabajo en el mundo burgués la otra posibilidad que es que la gente elige su trabajo y tiene que hacerse cargo de las condiciones como se entenderá es aún disfrazada de progresismo la posición de los liberales cada uno es dueño de su vida no hay condiciones sociales ni determinantes generales y todos elegimos libremente y si queremos ser médico es porque queremos estar luchando contra una epidemia en estas condiciones de mierda bien entonces el estado ¿para qué está con todo este aparato? para meter en la cabeza garantizar y desarrollar que todos tenemos derecho a vivir en un mundo irracional donde prive el egoísmo una vez que esto está metido en la cabeza la única diferencia en este criterio es ¿quién tiene más para hacer valer su egoísmo? en el año 2010 en Estados Unidos se aprobó un paquete para reformular cuál es la cantidad de aportes los super PACs el aporte que puede hacer un burgués en una campaña electoral de uno de los dos candidatos normalmente que hay pero como el sistema el sistema de Estados Unidos tiene toda una serie de pasos previos que nosotros solemos ver casi en su etapa final pero arranca casi dos años antes los aportes que logren ir cosechando los distintos candidatos a cierto momento de la campaña deciden si ese candidato puede seguir más o menos un año y pico antes de la elección hay un primer debate multitudinario de candidatos de un partido que tiene tiene que seguir tienen que llegar ahí con ciertas ciertas condiciones por decirlo así una de esas es una cantidad de guita recaudada ¿qué pasaba? esa guita tenían que recaudarla en cenas de beneficio juntando como muchos aportes pequeños porque había límites los burgueses se presentaron no todos hubo una presentación de burgueses diciendo que negarles el derecho a aportar una suma de cualquier número al candidato que a ellos les parecía favorable era negarles el derecho a la libertad de expresión una maravilla los burgueses decían algo así más o menos si hay una persona muy elocuente que tiene la capacidad de ganar un debate por la condición personal de su elocuencia y su retórica puede usar eso sin límite porque yo que soy un burgués y tengo la condición personal de tener mucha plata no puedo usar eso sin límite y la Corte Suprema necesita la razón entonces este es el desarrollo lógico del derecho a hacer todo lo que yo puedo lograr por todos los medios que me otorga la constitucionalidad la juridicidad burguesa y que no es tan importante en términos de derecho como es importante en términos de hegemonía esto es lo que tiene que privar para que el mundo capitalista sobreviva y se reponga todo el tiempo si yo puedo creer que lo importante son los derechos individuales ya me tienen en el bolso por eso todas las versiones a nuestro entender que hacen hincapié en el individuo el autonomismo el anarquismo la identidad todo lo que tiende que ver con no hay nada más importante que el individuo abona la lógica de este sistema no hay nada dentro del capitalismo que esté en contra de otorgar derechos no hay nada ¿por qué razón? porque el capitalismo no está en contra de los derechos está en contra de cualquier límite a la acumulación los derechos pueden ser muy beneficiosos no está en contra de nada que no sea los impedimentos a la acumulación en la década del 30 por ejemplo todo el el freudomarcismo había desarrollado la idea de que el problema del fascismo venía asociado a la represión sexual el capitalismo no está el fascismo está asociado a el miedo que tienen los burgueses a la revolución obrera y a los métodos de movilización de las capas medias en declive pequeños burgueses en declive contra ese para abortar ese miedo luego la relación con la sexualidad del capitalismo es ambigua puede ser represivo puede ser totalmente liberal si de una u otra manera los negocios prosperan ambas corrientes son válidas para sostener la ideología burguesa por lo tanto la idea de que los derechos a cualquier condición personal no pueden ser vividos o desarrollados bajo el capitalismo no es muy sostenible lo que sí es sostenible es que una explosión de derechos individuales es una guerra de todos contra todos sin unidad que permite enfrentarlo entonces adentro de esta sociedad el estado es el gran organizador nos organiza como individuos nos enseña a ser individuos y nos enseña a buscar el propio beneficio de manera calcada al mercado nosotros podemos entender nuestro propio beneficio de dos maneras igual que lo entiende un capitalista de manera individual absoluta o de manera asociada a otras a otro grupo de personas que se opongan en el mercado dentro del marco de este país a otro grupo de personas por lo tanto la asociatividad en general no es un problema que esté en contra del pensamiento burgués sino que lo que está en contra del pensamiento burgués es la idea de una asociación genérica de todas las personas para producir y reproducir su vida o sea lo único que está en contra es el socialismo a la burguesía no le importa de hecho la cantidad de asociaciones civiles inscriptas de fundaciones inscriptas de empresas inscriptas es multitudinaria ¿por qué? porque no hay ningún problema en que cinco personas se agrupen para promover el juego de ajedrez y que otras cinco se agrupen sean solidarias y funcionen de manera asociada para combatir el juego de ajedrez porque lo consideran que incita a la guerra y a la violencia el capitalismo no tiene ningún problema con esto mientras ninguno aspire a organizar la sociedad por fuera del lucro la ganancia y la valorización del capital todas las asociaciones pueden ser o sea una asociación puede ser no mucho más que un individuo mientras tenga que concurrir al mercado a dirimir y hacer valer sus intereses esto está perfectamente permitido el ejemplo más notorio son las cooperativas o las fábricas recuperadas esto no es un embrión de socialismo porque una fábrica recuperada o una cooperativa como unidad económica va al mercado en las mismas condiciones que cualquier otra unidad económica con su capital con su productividad con su capacidad de hacerse valer y retorna con lo que ha logrado en ese mercado que esto se reparta entre trabajadores que han expropiado lo que era propiedad privada de un burgués se reparta entre cooperativistas bajo ciertas condiciones que se reparta entre cooperativistas que además tienen empleados a los que explotan y no han integrado como miembros de la cooperativa esto al sistema capitalista no le importa lo más mínimo lo que le importa es la idea de que no prevalezca la lucha y la competencia dentro del mercado y el Estado solo tiene que garantizar esto de estas organizaciones la más invisible de todas es la que estamos mencionando cuando alguien dice que es independiente no puede decirlo de manera plena porque como persona como sujeto como trabajador o burgués o sea como alguien que esté integrado en esta sociedad está organizado esa persona no genera su propia manera de sostenerse en el mundo compra cosas vende cosas por lo tanto todos los seres humanos nacemos en este mundo integrados en una organización que se llama sistema capitalista el independiente está integrado y organizado en el sistema capitalista que lo ha organizado básicamente de estas dos maneras lo organizó como trabajador o lo organizó como burgués un independiente que es trabajador es alguien cuya única relación organizativa y la que reivindica es la de ser un trabajador dentro del sistema capitalista no importan sus ideas porque sus ideas no trascienden ni intentan hacerlo esa condición los independientes son independientes de qué cosa independientes de otras organizaciones que no son del sistema capitalista en general la palabra independiente suele atribuirse a personas que se consideran por fuera las organizaciones políticas o sea personas que reivindican el no pertenecer a ninguna organización que pretenda orientar reorientar o abolir el estado burgués bien pero está organizado así que la organización es una condición necesaria e imposible de negar para cualquier persona que vive en sociedad de estas organizaciones hay algunas que defienden intereses de los trabajadores pero que no son los intereses estratégicos que no son los intereses con los cuales los trabajadores podríamos resolver nuestros problemas aboliendo nuestra condición asalariada ese tipo de organizaciones lo que llaman organización gremial sindical ¿por qué lucha? lucha por mejores condiciones de venta de fuerzas de trabajo dentro del mismo sistema capitalista el gremio como gremio el sindicato como sindicato la comisión interna no se plantea ir más allá de la relación con el patrón sino la mejor condición en esa relación con el patrón este es su límite de hecho surge en estas condiciones y toda su forma estatutaria toda su existencia refiere y recalca esta condición tenemos otro tipo de organizaciones de todo tipo pero nosotros estamos acá charlando sobre las condiciones de funcionamiento del capitalismo no de manera no como una actividad de divulgación o pedagógica en el aire sino porque somos parte de una organización que tiene un objetivo distinto nosotros creemos que hay un tipo de organización posible para contribuir a la abolición de esta sociedad capitalista y a la instauración de la sociedad socialista o sea para trocar la explotación y la irracionalidad por no explotación por trabajo social y por racionalidad en la atribución de recursos un partido de estas condiciones es un partido una organización que obviamente se propone una transformación revolucionaria y una transformación revolucionaria es algo que va dirigido por una organización que está dentro no afuera pero que está delante del conjunto la idea de vanguardia que es otra idea vituperada y atacada y a la cual la burguesía contribuye a ese ataque en todas las maneras posibles no es una una contribución teórica sino simplemente una constatación real primero vuelvo a decir la vanguardia es algo que está dentro la vanguardia es la parte adelante de algo no es un elemento exterior pero además la vanguardia existe en casi todos los órdenes de la vida es muy difícil imaginarse en términos de la vida real no en términos de una suposición es muy difícil imaginarse una actividad humana que tenga más de dos o tres personas inclusive hasta a veces actividad humana de dos personas en donde las dos personas actúan constantemente en igualdad de condiciones de propuestas de actividad de iniciativas ¿por qué? porque para que esto existiera la condición humana de la singularidad de la diferencia de no ser todos unos iguales a los otros tendría que estar abolida en la medida en que que estamos trabajando con alguien estamos trabajando con otro y ese otro no es igual a nosotros y allá ahí tendríamos que hacer una combinación y probablemente uno de todos los otros con los que estamos haciendo algo esté más dispuesto menos cansado tenga más experiencia o más ganas o más expectativas haga más haga antes haga mejor o haga distinto y eso es una vanguardia si no hubiera una vanguardia no habría delegados habría rotación un día iría cada uno porque todos serían igual pero ese mundo que puede sonar fascinante no existe todavía en cualquier actividad que hacemos vemos esta forma normal de desarrollo que no se trata de negar sino de aceptar interpretar y utilizar no hay ningún hay un cuento de Sacheri que se llama Abandono que es muy interesante al respecto es la charla de café de un cuarentón cincuentón que que juega el fútbol cinco con otro alrededor de que uno ya no no está yendo más porque no le da el cuero pero la charla en la charla subyace la pérdida de estos del que todavía sigue yendo la pérdida de uno de los que hacía posible jugar ese partidito porque lo organizaba conseguía la pelota alquilaba la cancha cualquier actividad que nosotros hagamos de manera colectiva muestra esta desigualdad y muestra que hay un sector que tiene una actitud una iniciativa una manera de moverse distinta al resto no importa cuál es la proporción numérica importa que nunca todos juntos llevamos a la canchita para alquilarla y que por razones que tienen que ver con la vida misma que es lo que nos interesa y no con las condiciones ideales suele haber alguien que se encarga de comprar para el asado con más frecuencia que otros suele haber alguien que avisó a todo el mundo que sucedía tal cosa en el trabajo con más frecuencia que otros es un partido de nuestras características un partido orientado a aquellos que hacen y en el hacer se enfrentan de una manera mucho más clara que en la teoría a las condiciones restrictivas del capital y una vanguardia obviamente que tiene que estar formada pero como dije al comienzo cuando hablaba del Estado la clase trabajadora no carece de intelectuales al contrario la que carece de alguna manera en relación a la proporción de intelectuales que existen en la sociedad es la burguesía tiene que contratar constantemente pagar y sobarle el lomo a intelectuales asalariados ya no son de su clase los más importantes o gran parte sino que muchos tienen que estar pagados porque esa clase potente económicamente pero minoritaria numéricamente no puede abordar todas las tareas entonces estos intelectuales orgánicos de la burguesía tienen que tener en frente a intelectuales orgánicos de la clase trabajadora intelectual orgánico ahora vamos a ver qué es un intelectual pero primero hay que decir qué es la pertenencia de la clase trabajadora yo hace 38 años que aporto para mi jubilación la idea que a veces con la que a veces me encuentro discutiendo con los peronistas que algo en mí no es parte de la clase trabajadora es absurda es absurda yo porque lo tengo documentado lo tengo documentado de qué manera por aportes hechos en una relación asalariada desde que tengo 18 años que un trabajador tenga que probar su pertenencia a la clase trabajadora demostrándose idiota o ignorante o empobrecido eso es ideología peronista formateando cabezas humanas en realidad un trabajador tiene que tener un saber de hecho casi todo lo que hay en el mundo lo construimos nosotros o ayudamos a construirlo nosotros o lo ideamos nosotros así que el saber que en la gran industria ya lo he mencionado el trabajador ha perdido lo ha perdido en la máquina pero esa máquina la ha construido otro asalariado la clase trabajadora tiene destacamentos formados capaces de pensar idear y construir un programa sin necesidad de recurrir a la clase enemiga esto no fue siempre así pero en este momento no hay duda de que puede ser así el gran inconveniente no está en la capacidad intelectual de la clase trabajadora sino en las condiciones de tiempo en la disponibilidad de trabajo y esto duplica la necesidad de una organización duplica la necesidad de un trabajo colectivo para suplir esa falta de tiempo y disponibilidad hay unas preguntas voy a tratar de terminar lo más rápido posible así después hacemos las las preguntas y respuestas y las podemos agrupar un poco no falta mucho ahora que es un intelectual bueno un intelectual es lo que dije antes un organizador hay intelectuales que organizan cosas como los ingenieros organizan a las personas para intervenir sobre las cosas hay intelectuales que organizan a las personas a través de otras personas como los dirigentes políticos los dirigentes sindicales y hay intelectuales que organizan a las personas a través de las ideas en los tres casos esa condición de intelectual es imposible de negar en una sociedad compleja porque no todos están haciendo la misma tarea a la vez porque la sociedad ya no es tan simple como para hacerlo si yo tengo que tirar abajo una pared o revocar una pared puede ser que lo piense y lo haga yo solo ya cuando tengo que hacer una reforma importante en mi casa es probable que esa actividad se divida entre un maestro mayor de obra y albañiles azulejistas etcétera etcétera en otras condiciones esto no sería negado porque no todo el mundo tendría las mismas condiciones quisiera hacerlo y todo funcionaría de manera equilibrada entre seres humanos formados de la misma manera en la lucha política eso es algo parecido como una lucha sindical hay que organizar gente hay que organizar las ideas hay que prepararlas y todo esto requiere un trabajo que es el trabajo intelectual un intelectual en la clase trabajadora es quien dedica parte de su tiempo a esta organización también Moyano es un intelectual los curas villeros son intelectuales nosotros tenemos todo un combate pero quería mencionar el cura villero sobre todo porque la condición de las ideas que porta una persona en la cabeza tiene que ser siempre contemplada a la luz de su actividad la idea del revolucionario de café cuyas ideas son drásticamente revolucionarias pero su actividad no contrasta con las personas que hacen cosas aunque piensan de manera totalmente distinta a nosotros cómo se puede construir una organización socialista con los que ya piensan en el socialismo es cómo hacer algo con lo que no hay porque no hay mucha gente salvo la exigua exiguas corrientes que reivindicamos la necesidad de otra sociedad que piensen que esta sociedad hay que cambiarla pero no se construye una organización con las personas que ya piensan de esta manera estas ya están sino cuestionando a las personas que hacen cosas en contra objetivamente en contra de este estado de cosas la contradicción entre su manera de pensar y sus actos esto es mucho más productivo porque hay un acto que sostiene la contradicción y la pone en evidencia todos los momentos en que las personas están en su casa tranquilas son malos momentos para la construcción de una organización revolucionaria por la simple razón que pareciera que la realidad les da la razón al capitalismo los momentos en que las crisis capitalistas muestran el funcionamiento del sistema y a donde nos ha llevado son los momentos en los que nuestras ideas encuentran la ratificación en realidad aclarando esto no significa que pensemos que cuanto peor mejor porque nosotros creemos todo lo contrario nada nos gustaría más que un milagro del cual no podemos comprender de dónde saldría y cómo sería posible permitiera a todo el mundo vivir perfectamente acumular y además crear un buen pasar para su familia y para sí mismo en el futuro si esto sucediera nuestro fracaso sería una alegría porque significaría que de alguna manera el capital hizo lo que queríamos hacer como socialistas lo que significa es que es en las luchas que demuestran en el verdadero carácter de la explotación y la racionalidad capitalista donde estas ideas pueden perforar la hegemonía y la educación burguesa y mientras tanto que o mientras esto está sucediendo como en este momento hay una ardua tarea de la cual estas charlas son una parte de cambiar esa mentalidad esa manera de pensar esa aceptación natural de la organización burguesa y sus ideas en la militancia militar no es aspirar solamente a una sociedad mejor es empezar a pensar las condiciones de esa sociedad en el presente por lo tanto algunas de las condiciones de vida en las que estamos inmersos y tenemos naturalizadas se ven necesariamente modificadas hay dos que son muy notorias una es nosotros no nos dicen que está mal ser carneros nos educan en una cosa distinta que es algo así como la libertad sindical que cada uno haga lo que quiera que cada uno haga lo que quiera es el desarrollo del pensamiento burgués cuando uno va a una negociación con la patronal se encuentra en una situación en la que el pensamiento burgués florea ahí su capacidad de interpelarnos todo lo que se reclama de manera colectiva es respondido interrumpido a los gritos o con negativas rotundas pero si alguien en esa reunión menciona que tiene un problema personal la patronal o sus representantes inmediatamente toman un tono amoroso cristiano cariñoso prestan mucha atención repreguntan e inclusive muchas veces ahí mismo otorgan una solución ¿por qué? porque la patronal en el momento en que disolvió una organización colectiva como una comisión interna en individuos que están negociando con otros individuos ha liquidado la organización obrera y ha vuelto a esa persona a la condición de que cada uno haga lo que quiera para que cada uno no haga lo que quiera para que en una huelga quede claro que aunque no es lo que yo propondría hay que hacer una sola cosa hace falta una educación antiburguesa esa educación tiene que ser promovida desde algún lado desde los gremios desde los partidos de clase o sea hay una lucha para que la idea de que está muy bien que todos tengamos derecho a hacer lo que nos parece se vea sometida a que está mucho mejor que todos hagamos una sola cosa contra la clase enemiga lo mismo podríamos decir del feminismo en una sociedad que por naturaleza nos educa de manera machista hace falta una organización particular para educarnos de otra manera no voy a usar la palabra deconstruir porque no me deconstruiría simplemente cambiaría una formación por otra formación significa que hay que construir algo porque si desconstruyo lo que era no quedaría nada en cambio frente al machismo hay una corriente política que tiene que expresarse en mí que sería el feminismo frente al pensamiento propio de la burguesía no tengo que deconstruirme sino construirme como militante socialista bien entonces que es un militante socialista en estas condiciones aquel trabajador aquel aquella persona que considera que la jerarquía de las contradicciones es importante y que la principal contradicción es cómo ganarnos la vida cómo se reproduce la vida cómo se organiza la producción y reproducción material porque esto es lo fundamental y esta semana lo hemos vivido una epidemia asola a las personas sobre todo a la clase trabajadora ya hemos visto al dueño de paladín y paseando en su yate champán por el río a Tinelli que se ha ido a su cabaña en Chubut perdón a Cristina viajar en avión como si no hubiera ningún tipo de criterio restrictivo o sea sobre todo la clase trabajadora y esa al no haber vacunas y no haber otra forma que restringir los contactos para evitar el contagio esto trajo tremendos problemas ¿qué problemas? el problema de la reproducción material hace dos semanas que nadie se preocupa por la letra E hace dos semanas que los problemas secundarios han ocupado su lugar secundario y hace dos semanas que estamos preocupados por lo importante proteger nuestra vida proteger nuestras condiciones de trabajo obtener recuperar tener medios para vivir y toda la organización social está pendiente de lo que realmente jerárquicamente fundamental que es vivir luego si esto se resuelve hay un montón de contradicciones secundarias pero cuando las papas queman las contradicciones secundarias pasan a segundo plano porque no podemos pensar en ellas hasta que no resolvamos la posibilidad de seguir pensando entonces ¿qué es una contradicción secundaria? es aquellas cosas que son importantes atender pero pero que no me permiten a mí imaginar que su solución se pueda realizar en esta sociedad o que su solución me me organice la vida nuevamente de una manera superior un ejemplo el racismo cualquier militante socialista tiene que ser profunda y absolutamente antirracista el racismo es un invento el racismo moderno es un invento asociado a la esclavitud moderna a la necesidad de crear un distingo para poder someter a personas que teóricamente de acuerdo al ideario burgués deberían ser iguales pero que yo las tengo sometidas a la esclavitud y por lo tanto necesito una hipótesis secundaria que es son de otro color son de otra raza esa hipótesis auxiliar del racismo es repudiada desde siempre por los socialistas pero no puedo imaginarme que una sociedad con el solo hecho de abolir el racismo se organice de alguna manera particular o sea si todos fuéramos iguales si no hubiera posibilidad alguna de racismo porque no habría ninguna característica visible a la cual asignarle una raza inferior y una forma de contratación inferior si fuera así el capitalismo también podría existir si fuera así una sociedad podría tener todas las personas del mismo color de piel como hay muchas sociedades en muchos países del mundo en este momento y ser absolutamente irracionales disparatadas y con unas diferencias clasistas inmensas algo puede estar mal y sin embargo no ser la punta a una organización superior lo mismo pasa con el feminismo la defensa de la condición de la mujer no me permite inferir de ella una forma de organización administración de recursos y distribución de los bienes distinta de esta por el solo hecho de que no hay ninguna diferencia genérica sí puedo pensar que la defensa de la condición de la mujer la defensa de la no diferencia racial ataca al capitalismo en la medida en que estas diferencias son apropiadas por el propio capital en su beneficio pero no significa que no puedan existir dentro del capitalismo ¿por qué razón? como dije antes el capitalismo saca partido de todo pero solamente tiene un altar que es la ganancia y si puede obtener ganancias con personas consideradas racialmente iguales subsistiría perfectamente algo parecido sucede con el ecologismo el mundo va a estallar es muy probable si no cambian las condiciones en las que los estamos explotando pero esas condiciones de explotación son necesarias para reproducir la vida humana por lo tanto para poder cambiar las condiciones esa explotación de la naturaleza por decirlo más claramente es necesaria porque hay que reproducir la vida humana el hecho de decir no al extractivismo no permite inferir ningún tipo de vida no solamente una vida mejor directamente nos permite inferir cómo vivir porque casi todo lo que conocemos requiere de materias primas que hay que sacarlas de algún lado entonces cómo podríamos resolver el tema ecológico primero hay que ver cómo luchamos para frenar los avances en este momento del envenenamiento etcétera etcétera pero también pensando que estas empresas nunca dejarán de hacerlo porque no les interesa el bien común sino sus ganancias y sus ganancias dependen de obtener los bienes de la manera más rápida más barata y más eficiente que no necesariamente es la más humana y no vienen por las riquezas recordémosla según una charla los bienes que tenemos en el subsuelo los bienes que obtenemos de la tierra no son riqueza hasta que no están incorporados al proceso productivo y mercantil y para que una materia prima esté incorporada al proceso productivo y mercantil tiene que haber una industria que lo requiera si no hay una industria que lo requiere no hay riqueza porque eso no es una materia prima sino naturaleza la naturaleza se transforma para ir a trabajar a hacer trabajar una industria esa industria a proveer de bienes sin quebrar la organización general de la producción de bienes y servicios es imposible defender al planeta estamos en bien cinco entonces la jerarquía de las ideas que organizan nuestro programa político nuestro programa socialista va de lo que organiza y cambia la forma de vivir de la totalidad decrecientemente a lo que organiza y cambia la forma de vivir de cantidades cada vez más pequeñas de personas obviamente que es más importante la lucha feminista 50% de la población que cualquier lucha que abarque un pequeño colectivo no porque el pequeño colectivo hay que oprimirlo sino porque sería un delirio creer que los derechos de las minorías tienen que transformarse en opresiones de mayorías la lucha más importante como socialistas es la lucha por la abolición del trabajo asalariado porque no hay ningún conglomerado humano cuyos intereses abarquen la mayor cantidad de personas que la clase trabajadora como la burguesía se ha ido achicando y reduciendo un sector cada vez más poderoso y más pequeño la gran mayoría de la humanidad la gran gran mayoría de la humanidad ha quedado reducida en términos económicos al proletariado reducida al trabajo asalariado como único modo de subsistencia y esta gran mayoría además expresa las polémicas políticas políticas de los últimos 50 años en la izquierda ¿cuáles son esas polémicas? si cuando la revolución rusa estalló la mayor parte de los países del mundo no habían logrado transformarse en países y la mayor parte de la población de esos países no había logrado o no se había transformado en trabajadores asalariados o burgueses y había otras formas de relaciones sociales y otras formas de subordinación política y otras tareas por construir como la soberanía nacional si esto abarcaba casi todo África casi todo Asia y tenía excepciones solo en algunos contados países fuera de los países que estaban a la vanguardia de la construcción del capital del desarrollo del capital las polémicas sobre frentes sobre tareas sobre etapas abordaron las primeras 50 años del siglo XX hoy la idea de que un país tiene que hacer una revolución nacional se choca con la realidad que están hechas vuelvo a lo de la pandemia cada burguesía hizo cosas distintas que otras no importa los lazos que tuviera con dependencia mutua económica como gran intercambio comercial Argentina es un país que tiene grandes lazos comerciales con Brasil y ha decidido encararlo de manera absolutamente distinta pero también ha decidido encararlo de manera muy distinta en algún aspecto y muy parecida a Estados Unidos pero de manera parecida en otros aspectos a China o sea cada burguesía ya es dueña de su país una cantidad de problemas no hay que abordarlos porque han sido de alguna manera resueltos estas cosas resueltas se han transformado en alguna forma en ideologías ideologías en qué sentido en aquel conjunto de ideas más o menos consistente interiormente que impide la lucha socialista que es una barrera a la lucha socialista una ideología tiene que tener para tener su para ser una ideología por empezar es una idea que tiene alguna incidencia social no cualquier cosa que uno formule con alguna coherencia se transforma en una ideología puede ser una novela puede ser una leyenda es un mito pero para que tenga consistencia social tiene que estar portada por muchas personas y es importante que comprendamos porque tiene que ver con la tarea militante que toda ideología tiene un núcleo de verdad nunca es una pavada completa nadie en la tierra cree en una pavada completa las personas creemos en algo por algo puede ser que ese algo revista sea acompañado esté envuelto o sostenga ideas contrarias pero la raíz de esa aceptación de ese pensamiento es algún núcleo de verdad que hace viable esto pensemos por el nacionalismo el nacionalismo es una ideología absolutamente reaccionaria nos hace pensar que nosotros tenemos los mismos intereses que nuestros enemigos de clase pero hay un núcleo de verdad nosotros y los burgueses argentinos compartimos un mismo espacio que está sometido a características particulares distintas de otros espacios esto lo sabemos todos hoy lo vemos la política que se dé la burguesía argentina para resolver los problemas que tenemos ahora nos afectan a nosotros como argentinos y en ese sentido nuestra característica de ser argentinos es innegable y no está afectando nos está afectando como trabajadores por más internacionalistas que seamos la política de Bolsonaro para hacerlo en Brasil por lo tanto esta realidad que existe en el espacio nacional obtura una realidad más importante que es que ese espacio nacional está fracturado entre explotadores y explotados la religión que me parece un tema crucial no podemos pensar que los evangelistas que han logrado una gran incidencia en la clase trabajadora simplemente son unos vendehumos que son escuchados por gente que es idiota si yo parto de esto directamente tengo que dejar de militar porque creo que la gente es radicalmente idiota entonces ¿cómo puedo pensar que se puede hacer una revolución con idiotas? quizá habría que ver un poco más no lo que dicen sino el núcleo de verdad de la instalación de las iglesias evangelistas que es el mismo núcleo de verdad de la instalación de todas las iglesias en su momento de ascenso los evangelistas por empezar están en el barrio en segundo lugar ofrecen algo para un problema en una sociedad cuyos lazos sociales se van resquebrajando producto del individualismo ofrece una idea de colectividad distinta práctica inmediata los evangelistas llaman a la pareja que se pelea y le dan una reprimenda al tipo mucho más de lo que hace generalmente el Estado los evangelistas ofrecen lazos comunitarios para que el plomero evangelista vaya a trabajar a la casa que se le rompió la canilla evangelista los evangelistas ofrecen un lugar donde agarrarse para aquella persona que necesita salir de una adicción y su único mecanismo subjetivo es cambiar una fe en otra solamente por este cúmulo de cosas instalados en un barrio son efectivos la idea posterior de que los que están ahí crean en una entidad superior que legisla modifica y organiza la vida de toda la humanidad pero también de todos los seres vivos desde siempre y para siempre habría que discutirlo no es muy creíble la gente que cree en Dios o dice creer llora desconsoladamente cuando alguien teóricamente pasa mejor vida pero la otra idea no la otra realidad la de que los evangelistas se instalan por una práctica de solidaridad inmediata aún cobrando un diezmo es difícil de rebatir todo el mundo ve la parte del engaño pero ningún engaño se sostiene si no es sobre un núcleo de verdad que es el que verdaderamente se debe combatir uno de los núcleos de verdad de la conciencia burguesa es que es lo que hay todos los efectos de los bipartidismos están basados en esto es lo que hay lo otro es muy complicado y es un núcleo de verdad esto construye una ideología que es la ideología de apoyemos a uno que pueda ganar porque si no apoyamos al que puede ganar significa que no es de esta situación y eso es muy complicado empezando porque para la clase trabajadora cualquier cosa más que se descargue sobre su lomo ya es un problema grandísimo entonces la militancia aparece para los trabajadores en primera instancia como una carga un problema algo a rechazar solo cuando un trabajador percibe en la cercanía de una organización socialista lo mismo que puede percibir en la cercanía de los evangelistas pero de manera superada encuentra ahí algo mejor que hacer solo cuando encuentra que hay una recomposición de los lazos sociales una forma de vivirlo mucho más satisfactoria y mucho más crítica la militancia deja de ser una carga para ser una satisfacción en el hacer de manera que siempre militar es construir algo cambiándonos a nosotros mismos para terminar hay una pregunta que ningún militante serio puede dejar de hacerse que es si creemos que vamos a ganar si un militante nos hace esta pregunta se está divirtiendo y no está mal pero no cree nos ha dicho la pregunta central para qué militar como no consideramos que se puede aceptar vivir de esta manera lo que nosotros apostamos es a una chance existe la posibilidad de ganar si la posibilidad de ganar fuera una certeza la militancia sería una tontería solamente tendríamos que esperar que la certeza se haga realidad que las leyes ineluctables de la historia entreguen en la burguesía como un corderito para que el socialismo se imponga otra cosa es pensar que realmente la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases en ese sentido mejores condiciones de vida y mejor organización y mejor programa para la clase trabajadora significan aumentar las chances de derrotar el capitalismo cómo cuánto en qué medida esto se podrá lograr depende obviamente del aporte de cada uno multiplicado por esa palanca que es la organización cualquier persona que afirme prometa que un partido está ganado antes de salir a jugarlo lo único que está promoviendo es dejar de correr en él nosotros creemos que la posibilidad de cambiar esta sociedad es absolutamente vigente que la realidad demuestra que esto no puede seguir así y está este mes este año mejor dicho 2020 deja pocas dudas de lo insostenible del capitalismo pero que no va a caer solo y no es casual que en esta semana hayan aparecido un montón de filósofos un Infobae Página 12 nos recopilaron nos juntaron a todos tratando de explicar el efecto que va a tener la la crisis económica generalizada y la epidemia del coronavirus en la sociedad todos todos los las opiniones de Cisec al coreano Han de Nancy a por preciado todas tienen una característica en común en ninguna la clase trabajadora la clase más importante la productora de todos los bienes de la humanidad es ni siquiera mencionada todos aspiran a que el virus nos haga mejores o peores que la crisis económica limite el libre juego del mercado o los ponga de manera saturada la filosofía hoy en día es las distintas maneras de hablar sin mencionar a nuestra clase bien hicimos estas charlas para empujar un poco en el sentido contrario no hay ninguna cosa importante en la vida humana actual que no tenga que recurrir para su solución por la vía del éxito de la derrota a la clase trabajadora no nombrarla no mencionarla no pensar cuál va a ser su rol y cuál tiene que ser sus exigencias en este momento es lice llenamente hablar pavadas vamos a empezar con las preguntas antes les quiero hacer dos avisos una es que pueden suscribirse a nuestro periódico de manera gratuita publicamos notas todos los fines de semana lo único que tienen que hacer es mandar un whatsapp al número 11 69 77 32 41 luego lo voy a volver a repetir al final de las preguntas y la otra es que la semana que viene lo vamos a anunciar por acá en el Facebook martes o miércoles vamos a hacer una charla sobre el sistema de salud y la epidemia del coronavirus bien voy a empezar con las preguntas ok ok Gracias. 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 Vamos a empezar con el tratar de seguir el orden de las preguntas en que han sido formuladas. La primera es que hay una pregunta sobre la relación entre vanguardia y conciencia. A ver, creo que la pregunta refería como algo natural, no sé si la palabra, no quiero colocarle al compañero una palabra en su boca, pero la vanguardia es un producto, no es algo natural, no es algo espontáneo en el sentido que surge de la nada, es un producto de la lucha de clases. ¿Qué quiere decir? Hay alguien que hace algo porque algo está sin hacer, en cualquier orden de la vida. Los ejemplos de la vida cotidiana nos muestran que cuando hacemos algo es porque queremos hacerlo, o sea, porque no está y queremos que eso exista, que aparezca, que funcione y que nunca acudimos todos a la vez. Entonces, ese fenómeno de que resolvemos algo que hay que resolver de manera dispar es lo que crea una vanguardia. Uno llegó antes. Este hecho para distintos elementos de la vida existe siempre. Ahora, en la lucha de clases existe una vanguardia de una característica particular, la vanguardia obrera, la vanguardia que lucha por los intereses de la clase obrera. También hay una vanguardia feminista y también hay una vanguardia de ajedrecistas que apelan a la salida india del rey. O sea, siempre hay alguien que hace algo antes que otro. Las causas que defiende ese avance previo pueden ser muy distintas. Pero ese avance significa que yo quiero hacer algo, no necesariamente significa que aquello que quiero hacer está lo suficientemente elaborado para que yo sepa hacerlo bien. Por ejemplo, cuando vamos a una reunión gremial. No todas las veces y para siempre los delegados van a ser los mismos. Los delegados de base, los delegados elegidos por los compañeros. Con el tiempo aparecen nuevos compañeros más jóvenes con el mismo enojo o con más enojo a veces porque uno se va desgastando que colaboran en esta construcción, participan. Vamos a la reunión. Obviamente que los compañeros son más proclives a desconocer una serie de manganetas de la patronal o a pisar el palito de las provocaciones y que todo esto tiene que ver con la conciencia. Por lo tanto, aún en el plano gremial nosotros vemos que el hacer, la vanguardia, el salir al campo a pelearla, no necesariamente produce de manera espontánea y natural ideas acordes con lo que hay que hacer. Segunda cuestión. ¿Lo podría producir a lo largo del tiempo? No sabemos. No sabemos. ¿Por qué razón? Porque la construcción programática, la construcción de una tradición, la construcción de la conciencia y la trayectoria obrera y de lucha ha sido una construcción colectiva. Muchas veces uno participa en un evento y no vuelve a participar nunca más. Lo echaron y no recupera nunca más su lugar en una estructura que tenga combates sindicales. Es una construcción colectiva. Esa construcción colectiva que asimila muchas luchas, muchas tradiciones, mucha historia, muchos lugares, es la que tiene que aportar al empuje, al enojo, a la voluntad de la vanguardia, ideas que no son mejores por una relación exterior, sino porque han sido acumuladas en diversas situaciones parecidas formando una teoría al respecto. La espontaneidad en sí misma no aporta mucho. Si yo quiero ser un gran músico, lo mejor que puedo hacer es agachar la cabeza y aprender. ¿Por qué? Porque las grandes cosas que hay que aportar están desde todo lo acumulado para arriba y no para abajo. Si a mí me dan un instrumento y no tengo idea de cómo se toca, voy a perder mucho tiempo, si yo no soy músico antes, digo no, mucho tiempo en descular una serie de cosas que ya están ahí y que la sociedad ha acumulado. Entonces, la conciencia es una tarea de unión de la vanguardia con ideas que surjan del conocimiento de la sociedad y de la historia y la prueba y error de distintos combates a lo largo de la historia humana. Lo primero puede existir espontáneamente, a nuestro criterio, esa espontaneidad se desgasta antes de poder en una sola persona llegar a la construcción de todo lo que han construido generaciones y generaciones de luchadores. Entonces, la relación es la organización en la que de alguna manera acumula la conciencia y tiene una relación de polemizar, de llevar, de distribuir, de hacer charlas para que aquel que está adelante en la lucha pueda pensar cosas que todas no se le van a ocurrir en su lucha particular. Y para eso se falta también decirle a la vanguardia que aunque su lucha es importante, tiene que pensar que es parte de una gran movilización general que es la de la clase obrera mundial contra la burguesía mundial. En esta lucha histórica tenemos que ubicarnos cada uno de nosotros, cada organización en su tamaño, en su perspectiva y también cada pequeña lucha que libramos, porque si no perdemos el sentido de la generalidad, el sentido de la totalidad. La segunda cuestión, inyectar guita, la inyección de guita que hacen las burguesías en esta situación. Inyectar guita es una actitud desesperada de burguesías que no han logrado revertir y superar esto sin una crisis de envergadura. Ahora, ¿cómo están inyectando guita? ¿Qué pasa cuando alguien no llega a fin de mes, saca su tarjeta que se la dieron en el laburo junto con la de débito, con una promoción y tarjetea? No tarjetea lo que sería para una familia un bien de capital, un termotanque que yo lo compro hoy y lo pago en 20 cuotas pero lo amortizo en 5 años, o sea que tengo mucho más tiempo todavía. No, yo estoy pagando con la tarjeta de crédito, o sea con crédito a pagar en el futuro lo que me voy a comer en esta semana. Bien, el problema de la inyección de guita y de todos, no quiero decir las recetas keynesianas porque no sé si esto es keynesiano, con todas las recetas de motel y guita en el bolsillo de la gente, es que esa guita si no existe alguien la va a ir a pedir, dicho de otra manera. Mira, el mercado va a mantener sus reglas y va a evitar que yo fabrique riqueza que no existe como si fuera un aprendiz de mago. En principio el primer efecto de meter guita que no existe es que la guita que existe vale menos porque ahora tiene que compartir su representatividad con la nueva guita que apareció, lo que se llama la maquinita. Así que no hay ninguna de estas medidas que sea ajena a las típicas medidas desesperadas de patear el problema para adelante de cualquier burgués cuando se ven aprietos. Hay una pregunta, voy a buscar para hacerla más. Si la forma de producir que va de la mano de la ecología tendría que cambiar de polos, o sea, del hemisferio sur al norte. Todos los planteos geopolíticos están muy ligados a la estructura de estados nacionales y estructuras nacionales, comurguesías nacionales existentes. Por empezar, una revolución socialista va a ser en principio nacional, o sea, va a surgir en un país como Rusia y no en el mundo simultáneamente. Por lo tanto, los primeros problemas que tendrán que resolver serán los problemas de la vida de sus propios habitantes. Ahora, ¿cómo se reorganizaría un sistema socialista a nivel planetario? Es una pregunta que solo van a poder responder los habitantes que puedan estar en ese momento decidiendo la reorganización de los recursos. No sabemos qué va a quedar, no sabemos cómo se va a distribuir, qué capacidad productiva requeriría. O sea, es pensar ahora, es como si alguien me dijera ahora cómo pienso que va a ser mi presupuesto cuando esté jubilado. Y hay una transformación muy importante en mis ingresos, en mi vida, etcétera, etcétera, y un tiempo imprevisto en el medio que me impide decir cómo va a ser. Por empezar, norte y sur no tendrían ninguna importancia en un mundo que no tenga fronteras. La otra cuestión sería si los científicos estiman que movilizando los recursos de un lugar a otro, de tal manera o de tal otra, esto favorecería o no cuestiones como el cambio climático, el deshielo de los polos, etcétera, etcétera. Pero no es algo que se pueda responder antes de haber llegado a las condiciones para hacernos esa pregunta. Lo único que nosotros sabemos es que, como queremos promover el desarrollo en extensión y en profundidad de la vida humana, el hábitat en el que estamos es parte de la vida humana y esto no puede ir por otro carril. La pregunta del límite máximo del capital. El límite máximo del capital es hasta tanto... A ver, la contradicción del capital está en esto. No puede permitir el crecimiento de su propia economía sin grandes cataclismos. Esos cataclismos llevan a explosiones revolucionarias, guerras, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que de ahí, naturalmente y por propio peso de la lógica económica, surge el socialismo. A principios del siglo XX hubo un momento de estos, con algunas condiciones favorables y otras muy atrasadas. O sea, un momento de imposibilidad de la economía capitalista de funcionar y dar satisfacción a las masas, en general, que produjo la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el crack del 29, hasta la Guerra Mundial. De eso surgió una parte importante de la humanidad, bajo unas formas productivas menos irracionales, en los ensayos del socialismo real. La destrucción del nazismo, la destrucción de gran parte del aparato productivo obsoleto, la destrucción de las relaciones coloniales, la destrucción de un porcentaje importante de la población mundial en condiciones laborales. O sea, tal cual dice la lógica que hemos explicado en la segunda y tercera charla. El capitalismo, para volver a expandirse, necesita destruir una gran cantidad de fuerzas que ya cuelgan como lastre para poder tener un nuevo ciclo de expansión. Esta tremenda destrucción ocurrida entre el año 20 y 45, 15 y 45, esta gran destrucción, además, produjo una serie de concesiones a la clase trabajadora a nivel mundial, ante la amenaza de que esto siguiera estallando por los aires. Durante 20 años se produjo el boom de posguerra, el baby boom, lo que llaman los burgueses el estado de bienestar, o sea, una serie de concesiones, mientras este renovado obrío capitalista permitió que el estado organizara una sociedad burguesa pujante y en crecimiento. Todas las reivindicaciones del estado de bienestar adolecen de un problema básico, que es no explican cómo una cosa maravillosa fue abandonada para dar lugar a una cosa probiosa. O sea, todos vivíamos bien, todos queríamos a Perón, todos queríamos a Viterán, todos amábamos al burgués reformista y todos estábamos en una sociedad maravillosa en la que los lazos sociales funcionaban perfectamente, etcétera, etcétera. Todo esto no explica cómo un día viene Thatcher, Reagan y destruyen todo. Evidentemente, se les cuela la negación de que hay un proceso de deterioro de las condiciones de acumulación de la burguesía, un proceso de agudización de la lucha de clases, que es la bisagra y derrotas, inmensas derrotas, que es la bisagra entre el 60, podríamos decir, y el 90. Visto como lo cuentan los burgueses, el mundo era maravilloso y un día giramos en una esquina y apareció el neoliberalismo. Visto bajo la lógica de crecimiento de la tasa de ganancia, de la lucha de clases, de las dictaduras, de las derrotas, de la lucha política, el neoliberalismo fue continuado por las mismas clases burguesas que antes, ante la amenaza y el miedo post-Lierra Mundial, habían otorgado esas concesiones. ¿A dónde vamos? Nosotros estimamos que vamos a un nuevo recrudecimiento de la lucha de clases. ¿Eso significa que la burguesía nunca va a poder salir de esta? No, esto significa que si nos derrotan, si nos derrotan y hay millones de muertos, como hubo en la Guerra Mundial, y hay el sometimiento y el rebajamiento de las condiciones de vida de masas inmensas como hubo en la década del 30, y florecen formas de gobierno características del sometimiento a la clase trabajadora, como fueron el nazismo y el fascismo y el franquismo, como intentó el peronismo. Si todo esto pasa, o sea, si nos ganan, el capitalismo lanzará una nueva vuelta a su espiral de crecimiento bajo condiciones novedosas, más concentradas, más potentes, y bajo el oprobio de millones y millones y millones de seres humanos. Ahora, si lo logran o no, es parte de la batalla que nosotros convocamos a dar, evitar que la burguesía logre esto. Batalla que no es una abstracción, que es lo que estamos preparando en el día de mañana. Si pasan los despidos, si nos siguen mandando a trabajar en condiciones pésimas, o nos echan para no perder ganancias, si todo esto va pasando, si sigue colándose el argumento de que Alberto es un gran capitán y en esta estamos todos juntos, se preparan las condiciones de la derrota. Si no pasa esto, si las críticas crecen, si los cuestionamientos avanzan, si le arrancamos mejores condiciones, si se tienen que retrotraer, si todo esto pasa, entonces estamos en mejores condiciones para no ser derrotados. Acá hay un punto, lo que está en juego no es el fascismo, el estado de excepción, el estado de excepción. Lo que está en juego es morirnos de hambre. Por eso, las luchas en curso, las luchas obreras que están en curso, son para que no nos obliguen, en aras de la ganancia industrial, a enfermarnos. Para que pongan la plata que está, y paguen los fondos de desempleo, y paguen fondos para todos, y paguen no 10 lucas, sino lo que permita vivir 10 lucas es, o sea, y para decir que nos están mintiendo, que son todas mentiras, que el bono de 30 lucas para los trabajadores de salud se transformó en uno de 20, en cuatro cuotas, y todavía no ha sido pagado. O sea, esto que hablamos no es el futuro, es el futuro que se prepara hoy mismo. Las condiciones, no preguntan, las condiciones para el triunfo y las experiencias pasadas, son la misma pregunta. No pensar de manera individualista implica no pensar de manera individualista también en términos generacionales. Nosotros somos parte de una sociedad. En ese sentido, somos infinitesimales como personas, uno en millones, pero también infinitesimales como tiempo de vida, que son 70 años. No podemos ver cada experiencia como si todo tiene que suceder en nuestra vida, o como si no sucedió durante nuestro lapso de tiempo, es porque es una cagada. Tenemos que alejarnos un poco más. Y percibir la historia del movimiento obrero como un suceso que nos excede mucho, no solo en cantidad, sino también en tiempo. En cada momento, cada activista de la clase obrera ha empujado un carro que es mucho más grande de lo que él puede mover, y que va mucho más lejos de lo que va a llegar. Las condiciones en las que se hace cada lucha no son las condiciones, como cualquier lucha, en las que yo tengo óptimas condiciones para ganar. Siempre son las condiciones en las que la lucha aparece, en las que la pelea se da. Ni siquiera la fija el enemigo, la fija la propia realidad de esta batalla. La revolución rusa fue grande porque se dio en las condiciones posibles. Desde el punto de vista del manual de la revolución, le faltaban un montón de cosas. Bueno, la otra posibilidad es no luchar, no jugar, no hacer, hasta que estén todas las condiciones para el éxito. En términos subjetivos, eso es la neurosis obsesiva. Yo dudo, hasta que dudo, porque postergo, porque... No digo que el que lo piense ha sido la idea de que nada se puede hacer porque en cualquier cosa que yo haga voy a manchar la realidad. Y así es. Así es. La única realidad inmaculada es la que no es real. La realidad se nos ofrece con unas condiciones que han sido formadas en la historia humana y es lo que es. Y los trabajadores estamos arruinados por el capitalismo y con esta clase trabajadora que somos tenemos que intentar hacer una revolución. El ensueño de que en otro momento los revolucionarios contaban a su alrededor con gente de otro calibre, de otras condiciones, es una falsedad. Cuando contaban con gente de otro calibre, también los burgueses eran de otro calibre y todo era distinto y ellos estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer y lo que podían. La ensoñación de que el 70 o el 17 o el 1871 contaba con un material mejor desconoce que ese material también estaba formado por el mismo sistema de mierda que estamos combatiendo. Así que las condiciones de triunfo no las podemos esperar. Que haya habido experiencias que no hayan llegado al término que nosotros esperábamos son para sacar experiencias, conclusiones, aprendizajes. ayer en un programa de radio Fernández dijo que él quiso explicar una teoría que tiene sobre hacer las cosas bien, una tontería y dijo que él sea argentino pero que cuando argentino lo dirigía a Caruso Lombardi dejó de ir a verlo porque no le gustaba ese estilo de fútbol. Bueno, además de mostrar qué tipo de lealtad guía a los peronistas o sea, se hincha un club cuando él quiere ser hincha el club cuando todo se le da como él quiere no es la manera de estar en un bando estar en un lugar es estar y de alguna manera hay que bancar la parada o sea que las condiciones en las que nosotros tengamos que desarrollar la lucha revolucionaria son las condiciones que la sociedad nos ofrece en el momento que nos tocó vivir. Trataremos en cada momento de aplicar las mejores tradiciones los mejores conocimientos y los conocimientos más científicos más serios más generales para llevar esto al mejor término posible. El resultado siempre es algo que está abierto y si no estuviera abierto no valdría la pena militar. Sí, la sociedad Una pregunta sobre cómo sería una sociedad socialista y la producción planificada sería 100% o habría espacios para hacer otra cosa. Nosotros tenemos grandes herramientas de gestión de datos que para la mayor parte de la prensa burguesa son herramientas de control, pero que la burguesía demuestre saber usar como herramientas de gestión de recursos. ¿Qué sería una economía planificada? Una economía que planifica de manera general los grandes atributos de recursos y en ese sentido no hay término medio. Si yo dejo lugar para el interés individual, la acumulación, dejo lugar para la irracionalidad. Y si yo planifico, planifico para hacer un plan general. ¿Ese plan general puede ser democrático? Nos parece que sí. Nos parece que hay herramientas para hacerlo, sobre todo tomando como base que economías planificadas a principios del siglo XX lograron grandes avances económicos. Vuelvo a decir lo que dije en la segunda charla o la tercera. La idea de que la racionalidad y la planificación abortan el crecimiento y la iniciativa se da de narices con que todas las empresas que tienen mejores iniciativas técnicas, productivas, revolucionan constantemente el mundo, son empresas absolutamente planificadas, racionales y lógicas. O sea, no son irracionales, no son competitivas a su interior, no campea dentro de Microsoft el mundo de que cada uno haga lo que quiera, que es loco y piense. Todo lo contrario. Hay proyectos, planen. ¿Por qué? Porque están produciendo. ¿Qué producen? Bueno, en este caso lo que les da más ganancia. Podrían producir otra cosa. Entonces, todo esto tiene un gran elemento en contra. El gran problema con la planificación racional, que evidentemente funciona, es que para eso hace falta abolir a la burguesía. ¿Eso significa que después yo no voy a tener mi propio espacio de singularidad? Es todo lo contrario. ¿A alguien le parece que esta sociedad provee espacio? ¿Que cada ser humano en esta sociedad, producto de su libertad, sea lo que se le cante, pero no tener ningún medio para hacer nada, desarrolla su subjetividad? Piensen nada más que en la música. La música que más se vende es la que más se va a seguir vendiendo. Por lo tanto, es la que más llega, es la que más gente conoce y es la que va desarrollándose cada vez más en todos los dispositivos para escuchar música. Esa música es cada vez más tonta. ¿Por qué razón? Porque la elaboración, la producción de elementos complejos, el tiempo para comprenderla, requiere de personas que no estén todo el tiempo alienadas y buscando trabajo o trabajando como burros. Por lo tanto, para que haya música dispar, distinta, elaborada, compleja y de distintos órdenes, hace falta una sociedad que me libere de la carga del trabajo. y en la cual yo contando con tiempo y la suficiente riqueza distribuida, ahí sí pueda dedicarme a desarrollar mi subjetividad. bien, y y Bueno, y voy a contestar las últimas tres. Y nos veremos en la charla sobre salud. Una ya la respondí de alguna manera, pero vuelvo a tomarla. La crisis irreversible del sistema de producción capitalista no va a existir. No va a existir. Marx lo dice, la tendencia recreciente de la tasa de ganancias es decreciente. Hay formas de contradecir esa tendencia decreciente que son difíciles de lograr aplicar, pero que existen. Y las grandes derrotas de la clase obrera permiten recomposiciones de esa tasa de ganancias. Por lo tanto, irreversible es una palabra que excluiría cosas que son posibles. Nosotros podemos afirmar que vamos rumbo a una crisis de proporciones planetarias y catastróficas. Esto lo decimos nosotros y lo dice todo el mundo. Nuestra única particularidad es incorporar en la ecuación a la clase trabajadora y la posibilidad de la militancia revolucionaria. Pero todos dicen en nuestro orden más o menos lo mismo. Ahora, todos dicen que eso se va a salir y también es nuestro único disenso. Unos dicen el virus no va a ser más bueno. Bueno, es una forma de no irreversibilidad. Se revertirá en que el virus no será más bueno. Se revertirá en que el virus no va a hacer pensar en el comunismo. Dice Cisec, el virus. Se revertirá en que van a utilizar este ensayo general para hacer que todo el mundo esté disciplinado. No sé por qué razón, porque a los capitalistas no les interesa la disciplina salvo dentro de la fábrica. Hay muchas posibilidades. Irreversible sería un determinismo que justamente abominaría de la militancia. Porque la militancia es una expresión de libertad. Yo hago algo porque creo que hay dos caminos y dirijo uno. Construye una organización revolucionaria, pero podría no construirla. Por lo tanto, es una expresión de la libertad humana. Y las últimas dos. Una es sobre por qué el PTS tiene la política que tiene. No sé. En términos subjetivos, no sé. Estimo que la construcción de bancadas parlamentarias, la colusión de cierto peso parlamentario con un programa que dice por todos lados que hay una etapa a desarrollar dentro de las tareas burguesas, tiene un efecto programático y práctico muy fuerte. Si yo siempre digo que somos el peronismo consecuente, o como hizo Miriam Bregman con un exfuncionario de Cristina, decirle, el tipo le dice, nosotros pensamos lo mismo pero tenemos diferencia en la forma y ella calla la boca. Esta idea de que hay un peronismo que no se desarrolló y que la izquierda sí sería consecuentemente antiimperialista, sumado al peso institucional de tener ingresos por... Algún efecto tiene. No es casual que el FITU, ante crítica sobre la situación, diga presentamos tres proyectos. O sea, esto demuestra que algún efecto, efecto que no es particular del FITU, cualquier partido revolucionario tiene que estar constantemente compensando sus conquistas. Porque las revoluciones, el cambio y las conquistas son la estabilidad. Así que cada conquista suma peso y por eso es importante que el programa tenga el mayor desarrollo posible para que las tareas que desarrollemos no se puedan desviar. El programa de transición es que dice cosas que permiten esta deriva. Y la última cuestión, si es posible el licenso en el socialismo. Yo no creo que sea posible en esta sociedad el licenso. Por eso milito por el socialismo. El licenso no es posible en una sociedad donde cada vez que yo te vas a hacer una propuesta a la patronal, en lugar de elaborar y pensar en la lógica, la profundidad y la solidez de los argumentos, esté pensando en las consecuencias que esa propuesta va a tener para mí. Las cosas más básicas que uno tenga que proponer en su trabajo, en algunos no hay ninguna posibilidad y en otros está tamizada por la dictadura del capital. Esto lo sabe cualquier persona en su trabajo. Entonces el licenso genérico que se nos permite es el licenso que está encapsulado en las formas democráticas burguesas. Yo puedo pensar lo que quieras. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Es más, te ofrezco herramientas para que difundas esas ideas en un mar de ideas porque mientras no haya una organización sólida que se proponga llevarlas adelante, el licenso no tiene ningún problema. Entonces podemos convivir Biondini y Iorio, y el Museo de Revolución, y el PTS, y es más, Grabois tiene su organización religiosa y antiaborto, una integrante que es diputada que decía estar a favor de la voz. No hay problema, el licenso es justamente la condición básica del pensamiento burgués. Entonces nosotros creemos en una cosa distinta, que es, puede haber acuerdos en el socialismo. Podemos ponernos de acuerdo en algo. Y para ponernos de acuerdo en algo, algunas disidencias van a tener que dejar de existir, no las personas, digo, para ponernos de acuerdo, porque cuando yo estoy de acuerdo dejé de tener licenso. No sé cómo es la vida que ustedes lo escuchan, llevan cotidianamente, pero a mí cuando voy a comer con mi familia no me interesa tanto tener disensos, porque esto abortaría la posibilidad de la cena, sino tener acuerdos. Y me reconozco que el mismo momento en que nos pusimos de acuerdo, alguna disidencia fue postergada por otro día. Si todos queríamos comer lo mismo, obviamente que no había disenso, pero si uno quería comer viranesa y otro raviol, para poder comer algo tenemos que ponernos de acuerdo. Y esta es la parte, la parte que el pensamiento burgués deja abolida en nuestro cerebro. Nos deja pensando que se puede ser eternamente disidente y no construir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que construir es de ellos. Entonces, para terminar, yo diría esto, nosotros convocamos a un socialismo en el que puede haber disenso, pero cuyo norte es el consenso, la organización, el acuerdo, es decir, la vida social. Por eso no somos anarquistas, no somos autonomistas, nosotros somos socialistas. Construimos una organización socialista y tratamos de construir el mejor programa posible. Con el único norte de cambiar esta sociedad por una mejor, racional, sin explotación, donde la vida, en su profundidad, en su extensión, sea el único valor que nos guíe. Bueno, espero que haya sido más o menos entendible lo que dije. Vuelvo a decirles el número del Aromo para que se suscriban, 11 6 9 7 7 3 2 4 1. Y les recuerdo que la semana que viene vamos a hacer una charla sobre el sistema de salud en este mismo espacio, martes o miércoles. Nos vamos a publicitar en la semana. Muchas gracias.